Uno de los recuerdos más antiguos que tengo Sara, ese de la mañana de un lejano 2 de diciembre cuando la yaya nos despertó a todos gritando ¡Una niña chicos! ¡Ha sido una niña! Desde ese día y hasta hoy hemos vivido en paralelo momentos de todos los colores pero sobre todo buenos y buenísimos Este vídeo te lo hemos hecho con todo nuestro cariño algunos de los que te queremos muchísimo para hacerte recordar en pocos minutos los muchos, muchísimos momentos felices que nos has hecho pasar junto a ti Felicidades Sara y que te guste mucho Un beso muy fuerte Salita, guapa de uno de tus cinco mejores hermanos te deseo un feliz 40 cumpleaños y una feliz entrada a la etapa de la cuarentena Un beso muy fuerte de Alex ¡Te quiero! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No te lo creas del todo, que el mayor todo lo inventa. Sara, ya sabes que cuando pasáis por los 40 me da un bajón tremendo. En tu caso, seguramente por el efecto pilates me parece que estás todavía a mitad de camino, lo que me parece muy bien. Pues sigue así mucho tiempo. ¡Suscríbete al canal! ¡Hola mami! ¡Soy Victoria! ¡Muchísimas felicidades! ¡Te quiero mucho! Los 40 son los mejores, Sara. ¡Disfrútalos! ¡Un abrazo muy fuerte! ¡Hola mami! ¡Ya amigo! Sara y Kova, no se enfadéis conmigo por incluir esta fotografía. Estáis simpatiquísimas, creedme. ¡Suscríbete al canal! Tu vida, Sara, es The Living Proof, la prueba viva que demuestra que se puede querer y dar atención a la familia y a las amistades, ser una excelente profesional y deportista y además divertirse un montón en el proceso. Sigue así muchos años más. Te queremos. Firmado, tu familia y amigos. Gracias por ver el video.